Buenos días y bienvenidos a TheStreet.com Televisión, reportando en vivo y directo desde el Nasdaq. Yo soy Janet Alsad. Hoy estamos con un invitado muy especial, es el señor Manuel Félix Sintra Neto, quien es el presidente del Brazilian Mercantiles and Futures Exchange. Bienvenido, señor. Gracias. Queremos comenzar hoy con hablar acerca del etanol. El etanol es un tema muy importante que se está tratando entre Estados Unidos y Brasil. ¿Podríamos hablar un poquito acerca del rol que el etanol está teniendo en los mercados brasileros y latinoamericanos en general? El etanol, la bolsa de mercadorías y futuros que yo represento, yo soy el presidente, está en este momento lanzando un nuevo contrato de etanol con vistas a la exportación, principalmente para los Estados Unidos. El etanol es un combustible muy importante en Brasil. Ya responde por cerca del 50% de los combustibles y es un gran sustituto del gas. Muy bien. Hemos oído decir que el Bovespa, el mercado principal del Brasil, ha estado en niveles récord en los últimos días. En luz de esto, ¿cuál espera que sea el futuro para usted del BME? Sí, el mercado de capitales en Brasil está muy desarrollado y también los mercados derivativos que DNF representa. Yo creo que nuestro deseo es ampliar para toda la América Latina esta liquidez y este desarrollo del mercado de capitales y tornar a América Latina un gran centro de liquidez como es Estados Unidos y Europa. Gracias. ¿Cuál es la visión que tiene usted para Brasil como centro financiero para toda Latinoamérica? ¿Espera que haya más consolidación o espera que Brasil siga siendo un mercado muy independiente? No, yo creo que hay una necesidad de la integración de toda la región. Nosotros debemos caminar para tener una moneda única en la región, en la América Latina e integrarnos más en el comercio regional para desarrollarnos juntos. Señor Sintraneto, ha sido un placer tenerlo con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Para TheStreet.com Televisión, yo soy Janet Alzad Álvarez desde el Nasdaq.